Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar conejo. Vamos a hacer una receta básica de conejo, con pocos ingredientes y para que sea una cosa fácil y rápida. Bueno, en principio, tengo aquí, para cuatro personas, el conejo, un conejo solo, os queda corto porque puede pesar un kilo aproximadamente. Entonces yo tengo aquí como kilo y medio de conejo, o sea, conejo y medio, para quedar cuatro personas bien. Luego, tres hojas de laurel, dos cebollas picadas finas. Luego, por aquí tenemos, bueno, sal y pimienta y aceite de oliva, por supuesto. Un poquito, 75 gramos de almendra tostada, que la tengo aquí, pasada por el mortero. Y si no, pues si la podéis moler en una máquina de moler café, queda muchísimo más fino, pero yo lo he hecho en el mortero y ha quedado bastante bien. Venga, luego, un mortero de ajo y perejil, vino para cocinar, otra taza y otra taza de caldo de carne. Y luego, pues una cucharada de harina. Como veis, son cuatro ingredientes básicos. Y vamos a hacer un estofado fabuloso de conejo. Bueno, ¿qué hacemos en principio? Como siempre en todos estos tipos de guisos, vamos a echar aceite de oliva virginista en la sartén. Y vamos a pasar el conejo solo primero y lo vamos a sellar. Esto es básico para todos los guisos, o para la mayoría de los guisos. Venga, pues vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva y lo vamos a poner a calentar. Bueno, vale, esto ya parece que está caliente. Yo ya tengo aquí todas las piezas de conejo. Yo ya aquí he echado sal y pimienta por los dos lados. Echarlo a vuestro gusto. Pero bueno, prácticamente es lo que va a llevar. Que le echéis al conejo, porque luego ya el caldo tiene sal, ya el sofrito y eso no le vamos a echar. Solo al conejo. Venga, pues ahora. Hay gente que le gustan los trozos grandes, que ahora hay gente que le gustan los trozos pequeños. Como en mi casa hay 50-50, he hecho una parte en pequeño y otra parte en grande. A mí me gustan grandes, la verdad. Entonces, lo voy a hacer mitad y mitad. Venga, pues nada. Sellamos la carne. No la echéis toda junta, porque se enfría el aceite. Se enfría la cazuela y en vez de freír, cuece. Entonces, lo hacemos de dos o tres veces. De todas maneras, esto también vengo, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo de dos veces. Yo creo que con eso nos llegará. Venga. Dorar, vuelta y vuelta. Bien. Mirad, ¿eh? Este es el punto que le vamos a dar. Simplemente dorar. Los tiros los voy a dejar un poquito más, porque son más grandes y tarda un poquito más. Venga, pues ya esto lo sacamos y ya empezamos con la otra tabla. Tengo también por aquí las chasaduras. Que se diga, doy de más, ¿eh? Vosotros, como queráis, si os gusta, lo echáis. Y si no, pues no. Yo es que me gusta echarlo y luego me lo como en un bocadillito con un poquito de pan. ¿Eh? Venga. Pues estoy haciendo un poco fuerte esto, ¿eh? Mira, esto ya está listo. Ya estoy sacando todo lo que queda aquí. Venga, ahora ya bajamos el fuego aquí, ¿eh? Ahora le vamos a dar aquí un 5 o un 6. Vale. Y echamos a continuación la cebolla. Venga. La vamos a pochar aquí sola. Ya cero sal, ¿eh? Ya con lo que tenemos ahí que le echamos al conejo, tenemos. Venga. Lo echamos esto. Y lo ponemos al dente. Ya tengo aquí, mirad. La fuente del conejo. ¿Eh? Bien doradito. Venga. De acuerdo. Esto está. Ya estamos esto que lo tenemos ya al dente. Se está empezando a poner transparente la cebolla. Venga. Os devolvemos ya el conejo a la olla. Voy a echar primero los trozos grandes, ¿eh? Primero los trozos grandes. La faldita. Venga. Las palas y los trozos grandes. Luego ya voy a acomodando los pequeños por los huecos que haya. Venga. Lo aguento fácil, ¿eh? No tiene lío ni complicación. Ingredientes, todo normal. Nada raro. Venga. Pues esto ya estaría listo. Venga. Pues ya lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Le echamos aquí el mortero de ajo y perejil. Mortero de ajo y perejil. Un mortero generoso de ajo y perejil. Fresco. Y luego rebañaremos esto. Venga. Lo vamos a revolver bien esto. Y vamos a dar aquí un minutito. Para que se coja el sabor del mortero, ¿eh? Uy, qué bien huele. Qué rico. Mmm. Me encanta. El perejil con el ajo. Cuando se mete en la sartén con la carne. Delicioso. Un olor delicioso. Bueno. Venga. Dame un minutito. Ahora, lo siguiente. Venga. Las almendras. Almenda tostada. La podéis comprar cruda y tostarla. Y luego pasarla o la compráis tostada. Y simplemente la tenéis que moler. También la podéis comprar molida ya. Pero bueno. Yo he cogido la opción de comprar la tostada y molerla en el mortero. Como os he dicho antes, si tenéis molinillo de café os queda estupendo. Venga. Pues integramos todo esto. Un estofado básico de conejo, ¿eh? Como veis, son cuatro ingredientes lo que lleva. Aparte de la carne, cuatro ingredientes. Venga. Nada. Aquí también esto un minutito. Le vamos a hablar también para que se integre bien. Vale. Ya le hemos bajado al fuego. Yo ahora mismo estoy con un 6, ¿eh? Ya si no, se nos quema la almendra, se nos quema todo. Y ya tenemos aquí el lío, ¿eh? Pero mirad ya el aspecto que tiene el guiso este. Ya bueno, ¿eh? Venga. Con dos cosas que le hemos echado. Vale. Siguiente paso. Venga. El vino. Una taza generosa de vino para cocinar. Venga. Pues ahora lo que voy a hacer es que lo voy a tapar. Voy a dejar primero que se evapore un poquito de alcohol. Lo tapo. Y lo voy a dejar primero guisando solo con el vino media hora. Bien. Pues ya he dejado que se evapore el alcohol. Ven. Pues echamos ya lo que queda por aquí, que son las hojas de laurel. Ya las echamos. Tapamos. Le bajamos el fuego al 3. Y lo dejamos aquí guisando a fuego lento durante media hora. Ya estoy aquí de nuevo otra vez. Bueno, pues ya. Se ha pasado media hora. Y ya el guisoteo este ya lo tenemos aquí. ¡Uf! Demasiado. Demasiado. Mirad esto la pinta que tiene ya, ¿eh? Y ya con media horita que lleva aquí esto guisando. Mirad qué guiso de conejo. Con cuatro cosas que le hemos echado. Mirad. Bueno. Pues ¿qué hacemos ahora? Nada. Lo único que falta es echarle aquí el caldo que lo he echado en el mortero para rebañar el ácido y perejil que quedaba. Media taza de caldo. Vead. Pues lo vuelvo a tapar. Sigo con el fuego al 3. Y esto ya dejadlo guisar hasta que termine de ponerse tierno. No le quedará mucho. Aproximadamente yo calculo que unos 30 minutos, 40 a lo sumo. ¿Eh? Pues lo vuelvo a tapar. Y me tenéis que volver a esperar. Eso. Unos 35 y 9 cero. Eso. Sobre 30 minutos aproximadamente. Ya os comento. ¿Eh? Venga. Pues volver a esperarme. Estamos de vuelta aquí. Bueno. 40 minutos. Y ya tengo aquí la carne bien, bien tierna. ¿Eh? Este guiso. Mirad. ¿Eh? Básico. De conejo. Mirad. Estupendo. Está esto delicioso. Y lo bien que huele. Pues nada. ¿Qué nos queda? Simplemente voy a echar un poquito de harina. Para espesar la salsa. Le doy otro luego 5 minutos y lo dejo reposar. Y luego lo acompañáis con lo que queráis. Yo, patatas fritas. Que me encanta. Venga. Pues le voy a dar un venidito a esto. Y hacemos unas patatas y servimos el plato. ¿Sí? Pues esto está. Le damos en el borde 5 minutos y luego lo he dejado aquí reposar. 10 más. Que se siente todo bien. Tenemos aquí un guiso. Vamos. Extraordinario. Mirad la pinta que tiene esto. ¡Ja! Bueno. Venga. Pues vamos a servir un plato. Ya tengo aquí. Que he hecho unas patatas fritas mientras tanto. Venga. Vamos a echar. Una patita. Una paletilla. Y un espinazo. María. Así. Y ahora salsa. Venga. Pues vamos a abrir un huequito por aquí. Y mirad esta salsita de almendras. Maravilloso. Con 4 ingredientes básicos. Esto. Triunfáis. Vamos. Al que le guste este tipo de carne. Yo sé que esto tiene defensores y detractores. A mí me encanta la carne de cordero. La carne de conejo. Me encanta. Bueno. Pues aquí tienes un estofado básico de conejo. Con muy pocos ingredientes. Muy fácil de hacer. Y rápido. Ya veis que en una hora y diez de cocción. Tenemos un estofado maravilloso. Bueno. Pues estofado básico de conejo. Espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar.